Los temidos Miura vuelan por Pamplona en el último encierro de estos San Fermín. Es una trepidante carrera de 2 minutos y 16 segundos que deja 7 heridos, uno por Aza, que ya ha sido dado de alta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Últimas horas de estos San Fermín con una última carrera que también nos deja estas otras imágenes. La de los corredores, por ejemplo, fundidos en abrazos antes de este octavo encierro. Muchos de ellos no volverán a verse hasta el año que viene. Y también más imágenes, por ejemplo, la de la retirada del Valladolid. Es emocionante, tengo un subidón encima que es que va a morir. Nunca sabes, el encierro a veces te regala momentos. Intentando hacer lo mejor posible y teniendo suerte sobre todo. Lo que apetece es acabar almorzando con los amigos, comentar la carrera y ya terminar los San Fermín es como en pie. Con pena a la vez porque es el último también. Enseguida analizamos esa carrera. Antes una noticia que acabamos de conocer. La juez decreta el ingreso en prisión del detenido por intentar violar a una mujer que hacía deporte en Tafaya el pasado martes. La magistrada también le imputa otro delito de agresión sexual cometido sobre otra mujer en la misma localidad, pero el 5 de julio. Hoy el alcalde de Pamplona ha vuelto a condenar también la presunta agresión sexual de Mendillorri que se sigue investigando y también los incidentes ocurridos en la calle Curia, en la procesión. A pesar de todo esto, dice que el transcurso de la fiesta y el balance de estos San Fermín es satisfactorio. Y más despedidas con nostalgia a la de la comparsa de gigantes y cabezudos con su tradicional baile que han podido seguir en directo en Navarra Televisión este año también con novedades. Enseguida la repasamos. Porque aunque sea el último día de fiestas, aún quedan algunas horas por delante y sobre todo son más ganas de pasarlo bien. El ritmo no para este 14 de julio. Enseguida lo comprobamos. Como también hemos comprobado el calor que hace únicamente el Pirineo Navarro se salva hoy de esas temperaturas extremas que sufre toda la comunidad foral. La alerta naranja está activada por temperaturas que podrían superar los 39 grados. Una ola de calor que aumenta también el riesgo de incendios. Y donde también subió la temperatura es en el concierto de Camela que consiguió un lleno absoluto con un público muy entregado en la Plaza de los Fueros. El público, como ven, coreando los éxitos del dúo madrileño. Y en deportes Osasuna ha presentado a su nuevo portero. Aitor Fernández ha firmado el equipo rojillo por tres temporadas después de haber llegado a un acuerdo con su antiguo equipo, el Levante.